Cerca de una tonelada de bolsas de gelatina y mazamorra con registro sanitario vencido fueron decomisadas de una tienda mayorista de abarrotes, durante un operativo inopinado que desarrolló la Fiscalía de Prevención del Delito, la Policía Nacional, a través de la Seguridad del Estado y la Unidad de Bromatología de Huancayo. Este operativo multisatorial nos ha permitido identificar productos de consumo humano entre mazamorras y gelatinas que ya estaban con el registro sanitario aburrido en 2012, vale decir que estos productos ya no deberían estar en comercialización, los malos proveedores probablemente que están trayendo de la ciudad misma, los están dejando en algunas tiendas sin tomar en cuenta que estos productos ya no deben estar en el mercado, toda vez que ya su expendio ya no tiene la autorización en este caso de vigencia. En la intervención del comercio ubicado en la Prologación Cajamarca número 240, se decomisaron 74 bolsas de 5 kilos de gelatina con el registro sanitario vencido, al igual que bolsas de más amor. Asimismo, en dos zonas del almacén de arroz, aceite y azúcar, se detectaron excretas de roedores y gusanos. La Municipalidad dispuso la sanción de 4.200 soles y la clausura temporal. La Municipalidad Provincial de Guampaio, a través de la ordenanza 5.4.a. 4.8, establece como sanción el 100% de la UIT y la sanción complementaria es la clausura temporal del establecimiento que se debería ejecutar en los siguientes días a través del ejecutivo de la Municipalidad. Mientras que en la intervención a la tienda comercial ubicada en Prologación ICA número 256, se detectaron productos como arroz, azúcar y aceite almacenados en el piso. Y no sobre tarimas, que deben tener una altura de 15 centímetros para su conservación correspondiente. Frente a esta vulneración a las normas sanitarias, se le sancionó con el 15% de una UIT.